En CDRAS continuamos con estas series especiales de entrevistas en esta era post-pandemia y hoy tenemos el gusto de charlar con uno de los hombres más queridos por el automovilismo. No es otro que el piloto estrella del equipo Suzuki. John Binges, bienvenido a CDRAS. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Contento de hablar con vosotros, la verdad que sí. Los echábamos de menos. Y nosotros contigo y sobre todo de ver esa sonrisa que siempre te acompaña y que me imagino que representa que estamos saliendo del túnel porque creo que tú ya estás ahí en lo tuyo. Sí, la verdad que sí. Llevo un fin de semana genial y disfrutando mucho de todo esto. El viernes estuvimos haciendo test en Ferrol con el Suzuki, preparando ya la Leurense. Este fin de semana me toca correr aquí el CER de Navarra y la verdad que feliz, ¿no? Con muchas ganas de volver. Y impensable, ¿no? Hace tres meses que estaríamos aquí intentando disfrutar lo máximo posible. Tú eres uno de esos pilotos que no paras y no estás en rallies, como nos acabas de decir. Estás en circuitos y no estás, bueno, sometiendo a examen tus dotes automovilísticas en nieve. Me imagino que habrá sido muy duro para una persona como tú este parón, ¿no? Sí, la verdad que sí, que ha sido difícil, ¿no? Pero ya no en aspecto de carrera, sino en todos los aspectos, ¿no? La parte de empresa, la parte de familia, ha sido, yo creo que ha sido duro para todos, ¿no? Y sobre todo la incerteza de lo que duraría esto, de lo que, bueno, aún está. Pero, por lo menos, ahora ya podemos empezar a hacer cosas más normales. Y sí que ha sido duro. Yo he intentado desconectar un poco. Pues tengo la experiencia de cuando tuve la lesión de la mano, pues he hecho un poco lo mismo, ¿no? Estamos encantados con el 9SZUKI R4 porque, bueno, ya tuvimos la suerte de poder empezar en el mes de febrero. Ya empezamos a hacer algún test. Tenimos la suerte de poder disputar ya el primer rally de paz en tierra. Y la verdad que nos está sorprendiendo mucho el coche, ¿no? Es un coche que, pues, que ya hemos hecho unos cuantos kilómetros entre test y algún rally. No nos ha dado ningún problema. Tanto Javier como yo estamos encantados con la manera que se pilotan los coches. Y creo que va a ser un buen año, ¿no? Tenemos ganas ya de empezar, de meternos en el follón, ¿no? Podríamos decir. Empezar el primer rally, a ver dónde está el R4, que creo que vamos a estar bien. Donde lo máximo arriba posible y muy contentos, sobre todo, del funcionamiento del coche. Porque es un coche que te permite correr mucho, ir mucho al ataque. Es muy cómodo de llevar, fácil de llevar. Pero, y luego también el equipo, ¿no? Tenemos equipo nuevo con el de R-Technology, que el otro día, pues, ya pudimos ver lo bien que trabajan. Y todo el equipo está entusiasmado, ¿no? ¿Son tan iguales, como dice la gente, el Swift R4 con el N5? Yo creo que al revés. Son muy diferentes. Son dos coches completamente diferentes, ¿no? El N5 era un coche que el motor era mejor que el R4. Corría más. Pero luego, el chasis es completamente diferente, ¿no? Podríamos decir. Y yo creo que un R4 es un R5 con un menos de motor. Es un llevo... El chasis nos está sorprendiendo, ¿no? De lo rápido que puede ser con el paso por curva, frenadas. Y luego la fiabilidad, ¿no? Que tiene, que creo que es la base del coche, ¿no? La fiabilidad que tiene. Es un coche más de carreras que el N5, ¿no? Podríamos decir. Ahí se tienen que ver exactamente los tiempos comparando con el N5. Cuando adelante tenemos un placer rally y tramos iguales. Pero yo creo que en tonas, pues igual el N5 por motor, en rally rápidos que necesitas mucho motor, el N5 va a ser un poco superior. Pero en rallies más complicados, más revirados, y ahí el R4 puede ir muy bien. Esperemos que sí. Os va a permitir correr mucho y correr en otros muchos sitios. No sé si detrás de eso, ya sabemos que todo esto depende del equipo y de la marca, pero no sé si detrás de todo esto hay un objetivo, un plan europeo. Bueno, de momento, la intención este año del equipo era empezar en Portugal. Y ahí pudimos hacer el rally de PAPE. Teníamos que ir, bueno, íbamos al rally del Mundial. Y esto demuestra que el equipo tiene ganas de hacer más cosas. Pero bueno, yo creo que también este año va a ser un año como un poco de impaso. Es decir, poder correr los cuatro equipos rallies que vamos a correr este año en el Nacional. Estamos encantados de poderlos hacer. Y luego el año que viene seguramente, pues a ver si el equipo nos da alguna sorpresa que podemos ir a hacer alguna cosa afuera. ¿Qué objetivo os marcáis este año dentro del Campeonato de España? Hacer kilómetros y hacer un buen coche, un buen equipo, una buena estructura para que el año que viene lo podamos dar todo. Creo que va a ser así, porque tenemos buena máquina, buen equipo y con mucha gente involucrada con ganas de hacerlo bien. Lo malo es que no tenéis a nadie directamente en vuestra categoría en la que competir. Bueno, tú sí, tú te pegas ahí tus carreritas con un guardo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Es ver un poco, supongo que depende de lo que hagamos nosotros, lo bien que vaya el coche, lo bien que vaya el equipo, yo creo que esto va a animar a más gente a poder adquirir estos coches, que al final son coches que los puede adquirir cualquier equipo, es decir, no hace falta ser equipo oficial para tener un R4, sino al final es un kit que se puede comprar y todos los kits son iguales. Y luego lo importante también es el coste del coche, ¿no? Es decir, el coste del coche es un coste más económico que un R5, el mantenimiento es bastante más económico que un R5 y luego tenemos que ver a ver dónde estamos de los R5, ¿no? Si estamos más o menos cerquita y sabemos que no es un coche para ganar Rally, esto lo tenemos claro, que es una categoría inferior a los coches que ganan los Rallys en el Campo de España, pero yo creo que vamos a estar cerca. Javier es un pilotazo, un chaval joven que creo que puede llegar muy lejos y entre los dos ya tenemos la competencia, ¿no? Competencia sana, ¿no? Yo creo que es importante tener un compañero de equipo que sea muy rápido porque así también te exige más a ti y tú le pones todo lo que le tengas de poner, ¿no? Bueno, tú no te despistes, ¿eh? Porque Javier Pardo, como dices tú, es un pilotazo y además en muchas carreras ya te ha metido presión, ¿eh? Sí, no, no. Y tanto me ha ganado más de una vez. El año pasado hizo muy buen año y es normal, ¿no? También es un piloto joven con mucha experiencia, podríamos decir, porque es un piloto que ya lleva muchas carreras y muy maduro a la vez, ¿no? Y aparte tiene una manera de conducir muy agresiva, pero muy segura y ya te digo, ya me está costando mucho el día que lo gano, me cuesta mucho, ¿no? Y si realmente me ganas porque él corre más que yo, ¿no? No tengo ningún problema, ¿no? Pero lo importante es que entre los dos yo creo que nos hacemos más fuertes los dos y vamos más rápido los dos, ¿no? Pero en todo caso, Joan, por la experiencia y por todos los años que llevas, tú eres el indiscutible de Suzuki. Yo no sé por qué esa relación funciona también. Yo creo que funciona por el equipo que es, porque la filosofía que hay en el equipo es un poco lo que pienso yo, ¿no? Son gente con mucha pasión de carreras, gente que entiende mucho de carreras, gente que les gusta esto. Y luego, los valores que hay dentro del equipo creo que son increíbles y fundamentales, ¿no? Yo sé que lo he dicho y no es para hacer la pelota, porque llevo, no sé si llevo ya 10 años en el equipo Suzuki y sé que no voy a estar en otro sitio mejor que ahí, ¿no? Sí, pero me refiero a que muchos han pasado por ahí, pero lo único que te has quedado eres tú. No sé, no sé, no sé. La verdad que tengo muy buena relación con Juan, sobre todo. Para mí es como, bueno, ya decimos que somos como los dos hermanos, ¿no? Pero ya no en el aspecto deportivo, sino en todos los aspectos, ¿no? Para mí es como una parte de mi familia, ¿no? Y luego, pues también está Manel, que Manel es una persona que cuando lo conoces bien te lo da todo, es una bellísima persona. También es muy importante ser un pilotazo como tú eres, pero para trabajar con una marca oficial también hay que tener otras cosas. Por ejemplo, mente fría, nunca sacar los pies fuera del tiesto, como se suele decir. Y tú en eso, la verdad que eres un caballero, chapó. Bueno, yo intento ser, me gusta ser, ya no solo en la carrera, sino en la vida normal, ¿no? Ser así, ¿no? Yo creo que tienes que ser una persona honesta, clara, decir las cosas cuando las tienes que decir, que también lo hacemos. Y bueno, pues sí, yo creo que esto es como un matrimonio, ¿no? Que si te llevas bien con tu pareja, sabes que vas a estar bien y cuando hay respeto entre todos, todos pensamos. Es decir, muchas veces estás corriendo y yo no pienso en mí, pienso en el equipo y ellos también piensan en el piloto. Es decir, que se complementa todo, ¿no? Y siempre, cuando ha habido cosas que no han sabido bien y que ha habido más tensión, nunca ha habido una palabra de más, nunca ha habido ningún grito. Es decir, que ahí nos respetamos, ¿no? Y yo intento ser así en carreras y fuera de carreras, ¿no? La gente este año en el campeonato, no sé cómo lo ves tú, cosa de tres, Iván Ares, Pepe López, Cohete. Yo no sé cómo lo ves tú o crees que la gente también se está olvidando de alguien que podría entrar en esa ecuación. Bueno, realmente yo creo que son los tres pilotos que van a estar ahí luchando, ¿no? Y la verdad que va a haber una guerra muy fuerte. Yo conozco mucho a los tres pilotos. Pepe ya demostró el año pasado que con un buen material está muy arriba. Iván, lo conocemos todos, que Iván es un luchador y que no tira la toalla nunca. Cohete, ¿qué voy a decir de cohete? Pues lo mismo, ¿no? Es decir, hay tres pilotazos ahí que van a tener una lucha muy fuerte. Yo creo que los rallies van a ser muy bonitos este año por arriba porque un día ganará uno, un día ganará otro y al final se va a llevar el gato al agua el que menos falle, ¿no? Bueno, yo no sé, sé que es muy difícil esta pregunta, pero yo no sé si tú te mojas. Para ti, en estos momentos, ¿cuál es el piloto más completo? Bueno, realmente los tres son muy buenos. De los tres que hay, de los que me he estado hablando, son muy buenos. Pero Pepe yo creo que este año va a ser un rival muy duro, ¿no? El año pasado ya demostró que si le salían bien las cosas estaba siempre ganando. Tuvo dos o tres fallos que puso que el campeonato se le pusiera un poco justo. Pero yo creo que realmente uno, yo creo que tiene más números para ganar. Luego pasan muchas cosas en las carreras y puede cambiar muchas cosas, ¿no? Pero Pepe tiene un buen equipo, es un piloto joven, pero es un piloto que ya tiene mucha experiencia. Sobre todo el año pasado ya supo luchar con la presión y lo supo hacer. Y yo creo que va a ser uno de los, el rival más fuerte de los tres. No es porque me guste más uno que otro, ¿no? Ni mucho menos. Yo creo que es el que va a ser más difícil de ganar, seguro. Oye, ¿cómo está Jordi? Un saludo para él desde aquí. Estuvimos este fin de semana, bueno, el viernes estuvimos haciendo los test y con muchas ganas. Igual estábamos los dos tan contentos, tan felices, pero bueno, junto con todo el equipo, ¿no? Con Javier, con Adri, con todos los mecánicos, estábamos entusiasmados, ¿no? Jordi está con muchas ganas de volver. Y Jordi pues va a la derecha mía, que es donde mejor está y donde mejor lo pasamos y mejor disfrutamos y esperemos que mucho tiempo. Eso te iba a decir porque sois de los pocos. Yo creo que, estetuando igual a los hermanos Vallejos, que obviamente le unen lazos de sangre, sois el matrimonio perfecto que nunca ha cambiado, ¿no? Sí, empezamos en 2005, creo que empezamos los dos. Pues mira, llevamos casi 15 años juntos y lo de matrimonio sin sexo, eso sí. Eso cada uno a su lado, eso sí. Tengo un amigo mío que ha querido hacerte una pregunta. ¿Te lo pongo? Hola, Iván. ¿Qué pasa, tío? Bueno, yo que soy un poco friki de esto del automovilismo, recuerdo de ver imágenes y de ver fotos tuyas en la subida al pito con la barqueta. ¿Te animarías algún día a volver a correr en barqueta y que podamos todos verte volver a tus inicios? Un abrazo, tío. Chao. Como dices, me alegro que me hagas esa pregunta. Mira, pues tengo la barqueta en vapor, que me la están restaurando, haciéndola toda nueva y el otro día ya la arrancaron y cuando esté hecha la quiero ir a probar y ¿por qué no? Porque es una cosa que me haría mucha ilusión. Desde el año 96 que no me subo en ella, imagínate los años que hace y ahora la tendré toda nuevecita y toda restaurada, pues sí que voy a ir a probarla en algún sitio y si veo que me apetece y de esto igual algunas subiditas y que me gustaría. Siempre he dicho, por ejemplo, el cohete, ahora le decía, la subida al Quito es una de las subidas que quiero volver a hacer algún año, la subida al Suebe, que era el Quito del lado de Mar, que era preciosa y que había corrido, había ganado dos años ahí, mi padre también había ganado dos años la subida al Quito, es decir, que le tengo un cariño especial y es una de las cosas que intentaré hacer antes de retirarme del todo. Montañas, rallies, circuitos, ¿qué le queda a Joan Vinges por hacer? ¿O qué te gustaría? Bueno, alguna cruz me queda en la lista aún de hacer cosas. Voy intentando y las voy tachando poco a poco, pero una de las cosas que me queda, que siempre me ha hecho mucha ilusión poderlo hacer alguna vez, es un Dakar. Un Dakar es lo que me gustaría hacer, ya no por la carrera, para ir a hacer carreras, sino por todo, por el paisaje, por el ambiente, por el sufrimiento, es decir, un poco todo. Ya para terminar, si se acaba el proyecto Suzuki, que esperemos que nunca pase eso, porque la verdad que son unos de los que están apostando realmente por las carreras, ¿se acabaría Joan Vinges en el Cera o igual podrías seguir compitiendo de forma privada? La verdad, lo único que deseo es que no se acabe el proyecto de Suzuki, porque Suzuki es de las marcas que más ha apostado en las carreras, en el Cera. Podríamos decir, es la marca que ayuda a que el Cera tire adelante, porque ya no es el equipo oficial, es la Copa Suzuki. Antes me tengo que retirar yo, que no se retire Suzuki. Es decir, que es bueno. Y ojalá otras marcas, ahora está Hyundai que también está ayudando, está un poco Citroën que está ayudando, pero ojalá todas las marcas que están ahí hicieran los rallies como Suzuki, porque sería un ambientazo, sería un campeonato increíble y esperemos que Suzuki dure muchos años, espero hacerme viejo yo y que Suzuki siga estando en carreras y si no los ayudo corriendo, los ayudaré de otra forma.